En este 1999, por favor no te vayas. Te juro que no, no te vayas por favor. No te vayas nunca de mí, no me dejes solo sin ti. He sentido tanto, pero tanto alivio en tu corazón. No me digas nunca jamás, si has tenido otra ilusión. Quiero ser tan solo, sin comparaciones, uno que te amo. He sufrido tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, tanto. Y si tú me dejes, me voy a morir. No te vayas nunca de mí, no me dejes solo sin ti. Quiero ser tan solo, sin comparaciones, el que más te amo. No te vayas nunca de mí, no me dejes solo sin ti. He sufrido tanto, pero tanto, tanto, pero tanto, tanto. Que si tú me dejes, yo me voy a morir. No te vayas nunca de mí, no me dejes solo sin ti. Quiero ser tan solo sin comparaciones, el que más te amo. No te vayas nunca de mí, no me dejes solo sin ti.